Tengo que calcular nueve kilos mientras camino. Me acacho y todos mis músculos están tensos. Ahí está. Después de varias horas acercándonos y alejándonos nuevamente, Matías ha visto tanto posible. Es un impío solitario, separado del resto de la banana. Estamos a unos 150 metros y le di en el primer pío. Incluso a esa distancia, Matías sabe en qué parte del pío recibió el impacto de la bala. Solo por el sonido. Y dice que está muerto. Muy bien. Esa más grande que haya cazado. ¿Sí? ¡Aaah! Matías llama a la camaradería. Ahora competimos con los guepardos y chacales que podrían sentirse atraídos por el olor. Este animal pesa. Uno, dos, tres. Vamos. El pío debe ser trasladado a un arrebatero donde hay algo de sombra. He cambiado y quitado la piel a muchos animales en mi vida. Pero nunca he tocado un pío de 270 kilos. Esto será la santa. Así será. Así bien. Quienes sean impresionables, quizá deberían apartar la vista ahora. Le corto las criadillas primero. Sí. Puedes cortárselas. Así nada más. Así no más. Los niños.